En Emisora Mariana, vive 365 días de la mano de la Virgen María. Hoy, Nuestra Señora de Seitán, Egipto. Es una advocación mariana asociada a una serie de apariciones de la Virgen María en Seitán, un suburbio de El Cairo, Egipto, entre 1968 y 1971. Estas apariciones atrajeron la atención de miles de personas y fueron objeto de investigaciones por parte de autoridades religiosas y gubernamentales. Los informes iniciales de las apariciones comenzaron el 2 de abril de 1968, cuando varios testigos vieron una figura luminosa en el techo de la iglesia copta de Santa María en Seitán, que reflejaba la silueta de la Virgen María. Estas apariciones continuaron durante un periodo de varios años, con la figura a menudo acompañada de luces parpadeantes y otros fenómenos inexplicables. Las apariciones atrajeron a multitudes de personas, tanto cristianas como musulmanas. A pesar de la intensa atención y el escrutinio, no se encontraron explicaciones racionales o científicas satisfactorias para las apariciones. Las autoridades religiosas de la iglesia copta ortodoxa de Alejandría, así como las autoridades gubernamentales, llevaron a cabo investigaciones y no encontraron evidencia de fraude o engaño. Por tanto, se consideró que la Virgen puede ser venerada e invocada bajo esta advocación. Santa Virgen María de Seitán, intercede por nosotros ante Dios Todopoderoso, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos con tu luz celestial en nuestro camino hacia la paz y la unidad. Amén. Fortalece tu fe. Año Mariano. Más Evangelización.